Luego de que un joven estudiante de la Universidad de Anáhuac golpeara a un guardia de seguridad privada en un inmueble de Lomas, Angelópolis, Puebla, usuarios de redes sociales revivieron un video en el que la madre del joven, identificada como Paola Mercenario, protagoniza una pelea con otra mujer en una plaza de Cuernavaca, Morelos, en 2022. Paola Mercenario fue señalada por cibernautas de trabajar en Medlife, y debido a la viralización del clip, la empresa emitió un comunicado donde reprobó este acto de violencia. Señalamos de manera contundente que este tipo de acciones y comportamientos no corresponden con nuestra política corporativa, y los estrictos códigos de ética y conducta que nos rigen, se lee en el escrito. Finalmente, aseguraron que dichas acciones no tienen cabida en la compañía, tanto colaboradores como socios comerciales, indicaron que cualquier acción violenta no será permitida ni tolerada. En la grabación, se aprecia a una mujer discutiendo con la persona que graba el metraje, al tiempo que le arroja un objeto. Fuera de cuadro, se escucha a otra mujer quien presuntamente sería Paola Mercenario, Inmediatamente, se ve el momento en el que ambas comienzan a forcejear. Entre tanto, Mercenario le grita frases como Con Carlos no te metas, no te metas con Carlos ni con mis hijos.